Música Estamos hoy en la calle Bachiller Alonso López de Alcohenda. Como sabemos que el Ayuntamiento ve estos tipos de vídeos y luego algunas veces susana las cosas que denunciamos en él, queremos denunciar el mal estado de esta zona del jardín que da a vía pública, donde se puede ver suciedad, como se puede ver desde las imágenes, se puede ver que la zona de Cotoneaster que había aquí ya no existe y como en el principio de la calle también se han muerto las plantas y ahí siguen sus esqueletos como un poco más para allá, donde también han sido muertos. Pedimos al Ayuntamiento que subsane esta zona porque no podemos dar esta imagen al lado de la vía pública de una parte ajardinada de nuestra localidad. Música 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 Música